Hola, soy Marcela Morales y les voy a decir tres razones por las cuales yo creo que Walter Claverie es por hoy el mejor técnico que tenemos en la Liga Nacional. Número uno, experiencia. Tiene la experiencia como entrenador desde hace varios años, pero tiene la experiencia como jugador. Es importante que alguien pueda hacer eso, ya que sabe qué es lo que quiere adentro de la cancha y sabe qué es lo que quiere fuera de ella. Luego, tiene el conocimiento de varios equipos. Conoce cómo juega cada equipo y cómo es el estilo de juego de cada uno. Así que eso también influye bastante y eso, solamente eso te lo puede dar la experiencia. Número dos, su sistema de juego. Es fan de la priorización táctica como él lo marca y es alguien que se ha especializado en eso. Sus inspiraciones son Pep Guardiola, Arsene Wenger del Arsenal y José Mourinho. Y desde que él tuvo la oportunidad de empezar a conocer de la priorización táctica, ha ido a talleres, ha bajado libros, ha comprado libros. Y eso hace que su acervo del tema sea mucho más grande de cualquier otro. Pero sobre todas las cosas, en esa misma línea es un pedagogo. Así que eso le da la clave para que él pueda enseñarles a los equipos. Lo vemos con Shela. Se marca un Shela antes y un Shela después de él. Se pudo ver de la mejor manera en el partido ante Antigua. Shela just salía tocando, buscaba tocar y eso es algo que los fanáticos del fútbol se lo agradecemos a Claverí. Es tan bonito ver un equipo que toca el balón y no que solamente juega al pelotazo. Y la número tres, aunque coincida con la de Amarini y Víctora, la Constancia. Constancia dirigió a Xuchito Peques desde el 2012, luego se va a selección nacional, recuerdan, y luego regresa y ahora está con Shela. Pero que alguien tenga tanto tiempo en dirigir a un equipo, eso hace que logre los objetivos que se puede trazar y trazarse metas a largo, corto y mediano plazo. Si nos marcó que puede hacer cambios pequeños y muy buenos con un equipo en pocos meses, imagínense si se le da un proyecto a más meses. Nos va a mostrar Claverí aún más sistemas de juegos que él puede y se va a ir también a fuerzas básicas, que es lo que a él tiene un ojo para ver jugadores de fuerzas básicas que pueden debutar y hacerlo bien. Y darle la confianza a los jugadores como ya se las dio Macal en su momento, que ahora lo vemos brillando en Xelajú. Para mí, esas son las tres razones por las cuales Claverí es por hoy nuestro mejor técnico.